Hola, tal vez no me conozcas, pero yo te conozco muy bien. Sé lo que haces y no haces. Sé cuáles son tus pensamientos, incluso lo que dirás antes de abrir tus labios. También sé lo que vives día a día. No hay nada que no sepa de ti. Te conozco tan bien y te tengo aprecio, que hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados por mí. Y ¿sabes por qué? Porque has sido creado a mi imagen. Y gracias a mí puedes vivir, moverte y ser quien eres. Antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. No creas que fuiste un producto del error, pues todos tus días están escritos en mi libro. Y ahora déjame decirte que eres mi creación maravillosa. Mis pensamientos por ti son aún más numerosos que la arena del mar. Soy el Padre que te consuela cuando tienes problemas. Cuando tienes el corazón roto, yo estoy cerca de ti. Y así como un pastor cuida y recoge a sus ovejas, yo te llevaré en mis brazos. Dios, la verdad es que llegará el día en el que limpie tus lágrimas. Y te quitaré el dolor que has sufrido en esta tierra. Pero a pesar de todo lo que has pasado, quiero que sepas que tengo planes muy buenos para tu futuro. Tengo un futuro, tengo un futuro de esperanza. Todos los días estoy atento a tus necesidades, porque todo lo bueno que recibes viene de mí. Y yo nunca dejaré de hacerte bien. ¿Tienes sueños? Deléitate en mí. Y te concederé los anhelos de tu corazón. Por ti, yo podría ser mucho más de lo que pides o imaginas. Sé que el pecado nos ha alejado. Pero no estoy distante o enfadado, sino que estoy lleno de amor. Y lo que quiero es que ese amor sea para mí. ¿Por qué? Simplemente porque eres mi hijo, mi hija, y yo soy tu padre. Y como un padre te ofrezco más de lo que un padre terrenal te puede dar. Oh, si de corazón y alma me buscas, me vas a encontrar. Y puedes ver mi gran amor por ti, en que te envié a Jesús. Él es el resplandor de mi gloria, y puede demostrarte que yo estoy por ti, y no en tu contra. Que no estoy contando cada uno de tus pecados, pues Él murió para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos. Su muerte fue la mayor demostración de mi amor por ti. Si aceptas a mi hijo Jesús, me recibes a mí, y nada nos podrá separar nunca más. Ven a casa, y tendremos la mejor fiesta que se ha celebrado en el cielo, porque te amo con amor eterno. He sido y siempre seré tu padre. La pregunta que te hago es ¿Quieres ser mi hijo? Con amor, tu padre, Dios Todopoderoso.